Bienvenido a 10 videos de youtubers que grabaron fantasmas de forma accidental Hola hermano menor panda, ¿Cómo estás en el día de hoy? Antes de comenzar con este video te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón Te recuerdo que si quieres aparecer en uno de los videos de la familia panda con tanto terror Tienes el link acá abajo en la descripción y en los comentarios Si quieres seguirnos en el instagram para ser saludado en una de nuestras historias y ser parte de un panda más Acá abajo también puedes irnos a seguir Hashtag Terror con la familia panda Las personas que lo comenten les daremos un corazón Sin nada más que decirte comienzo el show Necesita el terror en la puerta de tu casa Posición número 10 tenemos un material para empezar un poco estremecedor Algo que podría ser totalmente verídico por todo el contexto que se lo envuelve El video es de una maestra de matemáticas que está haciendo videos para sus estudiantes Que no entienden absolutamente nada en clase Es en el aula de clase En el colegio normalmente únicamente haciendo una clase Tú y la cámara Nada más Nada raro podría ser Solo que si te sientas y puedes empezar a mirar el video con un poco más de detenimiento Ves que en un cierto metraje en un clip si lo pones en cámara lenta Una sombra negra se desplaza entre la cámara lentamente Cuando esta termina de pasar solo pasó una cosa Se volvió increíblemente viral en todo internet ¿Cómo era posible de que una maestra con un video sin fines ni lucrativos ni entretenimiento Convirtiera un video así de viral Sin montajes porque no tenía ningún conocimiento de programación ni siquiera de edición Para terminar haciendo un video de fantasmas Que podría llegar a ser real Y a todos los que nos interesa este rollo del misterio y además de lo paranormal Podría ser totalmente increíble En esa posición número 9 tenemos algo realmente preocupante Grabado por unos cazafantasmas de Florida Se muestra un supuesto fantasma que apareció tras tormenta Una silueta extraña llamó la atención de los residentes de Carolina del Sur Pues una pareja de cazadores de fantasmas Asegura que se trata de un ser del más allá conocido como Hombre Gris Que regresa a Paulist Island cuando se acerca un desastre natural Con intención de advertir a los pobladores de que algo muchísimo peor se acerca anualmente Ahora las imágenes subidas por el canal de Ghost Guys Go Durante una transmisión en vivo muestran una figura transparente Que parece caminar a lo largo de un muelle Que está siendo azotado por el viento, la lluvia y las fuertes olas Según cuenta la leyenda el Hombre Gris apareció por primera vez en 1822 Y se le vio antes del huracán Hassel en 1954 Aunque más recientemente apareció ante la llegada de Hugo en 1989 La leyenda también relata de que este hombre perdió la vida Cuando regresaba al pueblo durante una tormenta para proponerle matrimonio a su novia Pero la intensidad del agua provocó que cayera su caballo El huracán Florence ha dejado ya 31 personas sin vida Y se espera que esta cifra haya sido mucho más evolucionada Ya que los expertos advierten que dentro de esas semanas Hubieron más inundaciones por esas zonas Número 8 El supuesto fantasma que se manifestó en un estadio de fútbol en Argentina El video fue capturado por un guardia de seguridad del estadio del club Huracán Y se le escucha muy nervioso al ver el fenómeno La respiración es acelerada La voz se escucha entrecortada Los pasos son tenues y obviamente no tienen mucha presencia ante el suceso Lo quiero grabar para que me crean Asegura un guardia que trabajaba en la cancha del equipo argentino Huracán Las imágenes de un supuesto fantasma se han hecho virales en los días de por esas épocas Y mostraban como una puerta se agitaba violentamente en una de las instalaciones del club Ubicado en el barrio de Parques Patricios en Buenos Aires Son como las 11 de la noche Es la tercera vez que estoy escuchando ese ruido de mierda Narraba el guardia Al ver la puerta abrirse y cerrarse Decide entrar abruptamente y decir Pero como puede ser que no haya nada Dios me quiero ir En el video se hace un breve recorrido por el sitio Y efectivamente no aparece nadie Algunos cibernautas en redes sociales aseguraron que se debe pasar una sombra Cuando el guardia está haciendo el recorrido en el lugar Te dejamos con las imágenes a continuación para que las veas y narración Y solo tengas que explicarte con el video La puta que te parió La puta que te parió Concha de la lora La concha de la lora Pero como mierda puede ser que no haya nada Número 7 El youtuber que grabó el instante en el que un fantasma tomaba a un hombre y lo arrastraba por un pasillo El viral video de youtube muestra un hecho paranormal que fue captado por una cámara de seguridad El que registró el momento exacto cuando un hombre fue atacado por una extraña sombra aparentemente de un demonio La publicación en la cuenta de Paul Murray Se pudo apreciar el espeluznante momento cuando un joven caminaba tranquilamente por un pasillo Cuando de pronto apareció un supuesto fantasma para impedirle el pase ¿Qué hizo este? La cámara del edificio donde registraba al protagonista del viral video capturó la entidad negra Que ha sido calificada por los usuarios de youtube como una manifestación del demonio Sin embargo la duda está Queden otros cibernautas Parecer el espíritu lo empujó hasta arrastrarlo de la piedra Antes de soltarlo la sombra negra desaparece tan rápido como apareció la primera vez El hombre luego se levanta de un salto y corre por su vida sin ni siquiera mirar atrás Mi pregunta es Mi querido panda ¿Qué hubieras hecho en el lugar de este hombre? ¿Cómo hubieras reaccionado y cómo se hubiera quedado tu piel eriza luego de ver esto? Número 6 El viral fantasma que apareció en los pasillos de una facultad mexicana Un estudiante de la facultad de psicología de la universidad de mexico Confesó que logró captar al fantasma durante una fría noche del mes de noviembre De acuerdo con el testimonio el joven se encontraba solo y eran aproximadamente las 10 de la noche Tras la aparición del fantasma la temperatura en ese lugar comenzó a bajar La facultad está embrujada Una vez me patearon la mochila Otra vez una tula que tenía parqueada en ese lugar Contra un muro se cayó de la nada ¿Pero qué es eso? Fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación Muchas personas aseguraron de que ya han sido espantadas en ese lugar Y la forma en la que se relatan estos sucesos ha sido terriblemente misteriosa Hasta hay una página de facebook que se trata de relatar las leyendas de esos tipos de facultades que hay en mexico Ya que muchas personas han resultado espantadas ¿Qué crees que fue la cámara que se grabó al fondo? ¿Qué crees que fue esa cara que estaba mirando frente al ente de la cámara? Nadie lo sabrá Queda bajo el increíble misterio de tener ese don de la duda Número 5 El fantasma que caminaba en un sótano El protagonista de este video viral de youtube quedó pasmado al ser testigo de un supuesto ente maligno dentro de su vivienda En la grabación se captó el momento exacto de una extraña aparición fantasmal Cuando el hombre decidió ir hacia su sótano Las imágenes de youtube comprueban el entorno tan tormentoso por el que pasó el sujeto de Estados Unidos Según indicó la víctima, el constante escuchaba algunos aterradores sonidos que provenían del sótano de su casa Es por ello que decidió ir hasta el oscuro lugar y grabar lo que había dentro Según la publicación, en youtube se recopiló el aterrador clip antes de ver las imágenes Y el protagonista indicó El siguiente metraje fue grabado después de haber escuchado voces provenientes del sótano Abierto que lo que estás a punto de ver puede resultar perturbador ¿Hay alguien ahí? ¡Wow! ¡Jesús! ¡Wow! ¡Jesús! Y se deja el debate al mundo entero para que todos sigan debatiendo ¿Será que eso es real? Para mis ojos esto es una hora totalmente limpia No sabremos muy bien la realidad hasta que algún día nos pase algo similar Número 4 Video de horror Donde se grabó un fantasma que aterró a unos turistas en un convento El monje fantasma Para muchas personas los temas paranormales no existen Y no son más que productos de la imaginación desmesurada de las personas Sin embargo en las últimas horas una usuaria de youtube grabó un hecho tenebroso Cuando se encontraba en el convento y presenció una muy extraña figura El momento en el que la mujer se percata de la figura insospechada Sacó su celular y grabó para que horas más tarde su contenido se volviera viral en youtube En la publicación empieza demostrando que se encuentra en el establecimiento religioso No obstante de un momento a otro es posible visualizar una figura de un monje fantasma vestido de blanco Asimismo la misma usuaria de youtube explicó que es poco factible que la figura se tratase de una persona Ya que además que se encontrase en una zona restringida para todo el público Lo más sorprendente es su aparición y la forma instantánea con la que ese también se desvanece El día donde la mujer registró el encuentro paranormal fue cuando el cielo se encontraba nublado Por lo que impide por momentos lograr distinguir la túnica blanca del supuesto fantasma monje Hubo personas que explicaron que quizás se tratase de un trabajador del lugar Quien se encontraba realizando el mantenimiento a este Aunque ya te digo yo La forma tan sospechosa que este llevaba no puede ser de un trabajador y ni siquiera de un humano Número 3 Sabemos que esto es youtube Sobre youtubers que han grabado cosas realmente paranormales Pero lo que vamos a ver a continuación fue algo que sinceramente se hizo viral gracias a youtube También a periódicos, portales y muchas cosas que se han subido a facebook Pero es una red social muy amigable llamada tiktok Lo cual una joven que estaba haciendo un video de top para esta red social Un fantasma le apareció por la espalda En las imágenes se puede observar a una chica que se unió a los retos Más conocidos como los challenges en tiktok Se preparó para sacar sus mejores pasos de baile y así presumirlos Pero no contó con que estaba siendo observada por un ente paranormal Al aparecer la música y empezar a tener su baile Al parecer terminó invocando al fantasma No sabemos el por qué el fantasma quiso aparecer detrás de una cámara La joven decidió mostrar sus pasos al ritmo de favorito Canción de la autoría de Camilo Echeverry con el pequeño fragmento Tú eres perfecta En la grabación de apenas 13 segundos se puede ver a la joven bailando Recibiendo uno que otro comentario por sus pasos de baile Pero al final del video se puede observar un aterrador fantasma que se asoma detrás de ella ¿Verdad o mentira? Queda hacia tu propia perspectiva de la realidad El terror en la puerta de tu casa